Iniciamos, hicimos con el ITESCA, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en KGM, una vinculación parecida al programa dual con CONALEP, en el que en el ITESCA ya existía una carrera de ingeniero ambiental, creo que se llama así, y el equipo de CESA, Corina, IDETO, el equipo de RASH, hicimos un convenio de vinculación donde a esa carrera se le agregó una especialidad muy ad hoc o muy acorde a las necesidades aquí de las empresas nuestras de Maquilas de TACAWI, se hizo esa especialidad y los alumnos empezaron a hacer prácticas y estancias con nosotros o con algunos clientes y la mayoría ya se han contratado ya sea con plantas o con el shelter, un par en otras empresas fuera de MTK, y aquí hay tres ejemplos, en el Troni, en TI, y en el shelter y también hay otro muchacho, Fernando. Nada más para comentarles, y este año estamos empezando con otro grupo de cinco, y aquí están los jóvenes, levanten la mano, que van a empezar las prácticas de seis meses, para que cuando terminen con todas las ganas y la oportunidad, si la hay, como les dije ayer, pues que tengan una oportunidad de trabajo con nuestros clientes aquí presentes u otros o con los otros. Nada más era como información para todos los clientes. Gracias. Gracias.